Como es mi primera universidad, fue una experiencia muy bonita y esperamos los mejores resultados como estos en la próxima universidad. Trabajamos más que otras veces con mucha valentía, con mucha fuerza y se necesita en el equipo y estoy orgullosa del resultado. Mejorar el próximo año para obtener el oro y conservar aún más el próximo año el oro por el femenino. Estoy demasiado feliz porque repetimos, somos bicampeonas por equipo. Fue un trabajo muy difícil pero se logró. Todas y cada uno y cada una de nosotras pusimos un granito de arena para que esto se lograra. Sabemos que podemos seguirlo mejorando y vamos a trabajar para eso.